Ha ido bien, pero poco a poco el Calahorra ha ido asentándose y poniéndolo complicado. Sí, yo creo que hemos tenido el inicio del partido que queríamos. Es difícil, siempre un partido fuera de casa es difícil. Luego además las circunstancias del partido también. Campo, temperatura, viento, todo eso lo normal siempre es que el equipo de casa está un poco más adaptado. Pero yo creo que hemos entrado muy bien al partido, hemos hecho el gol. Hemos tenido la otra ocasión muy clara para haber hecho el 0-2 y lo normal es que el equipo de casa diera un paso adelante. Nos han hecho el gol en una acción a balón parado donde realmente yo creo que todo el mundo estaba en sus marcas y al final ha sido más acierto del rematador en una escorza muy complicado que otra cosa. Y luego sí que creo que a mitad de la primera parte nos hemos empezado un poquito a confundir. Algunas tarjetas ahí nos han sacado el partido también y nos ha costado mucho y nos han también condicionado en algunas disputas. No es nada fácil en un campo como este con tantas idas y venidas, un central con amarilla, un medio centro con amarilla. Hay muchas disputas, la gente que ha venido aprieta lógicamente también. Y hasta que no hemos llegado al descanso yo estaba sufriendo por una expulsión. Hemos hecho el cambio de Acona, yo creo que hemos vuelto a entrar bien otra vez en el partido de la segunda parte. Luego yo otra vez con sus cambios se han venido arriba y yo creo que otra vez con los cambios nuestros hemos tenido ahí esas opciones. Partido de áreas, hay que respetar al final a todos los rivales. Veníamos aquí con la intención de ganar, se hagan los tres puntos, hemos sacado un punto y ya se queda adelante. Mucha imprecisión ha habido, ¿no? Los despejes contundentes, no sé, ¿a qué ha podido ser todo eso debido? Pues un poco todo, ¿no? Las dimensiones del terreno de juego, el rival que te aprieta, al final te tienes que adaptar, ¿no? Por eso siempre preferimos todos jugar en casa que jugar fuera, ¿no? Estábamos todos muy incómodos en el campo, era mi sensación, ¿no? Tanto nosotros como ellos, ¿no? Sabes que cualquier balón que lo bajas, si no eres muy preciso en bajar ese balón, va a haber mucha presión, te van a robar y se va a generar algo en tu área y al final pues es difícil, ¿no? Bueno, hay mucho en juego ya también, el futbolista lo sabe y no quiere cometer un error que te pueda costar el partido. Punto, ¿se debe hacer bueno la próxima semana? Sí, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, aunque nos hemos puesto en el primer minuto por delante y hemos tenido la opción de irnos 0-2 en los primeros 15 minutos. Y luego hemos tenido la mala fortuna del gol en contra, que bueno, que ha cambiado con un poco la tónica del partido, nos ha apretado un poco más y bueno, al final pues es un partido trabajado de los que hay que puntuar sí o sí y al final hemos tenido también las nuestras, la de Agüero, creo recordar que ha seguido rozando el palo y bueno, nos tenemos que dar con lo positivo. Inicio mejor imposible, ¿no? Habéis tenido ese gol, luego la segunda de Rubio que ha podido ser el 0-2, ¿el guión estaba saliendo bien? Sí, sobre todo también nos alegramos mucho por Rubio, que es un chaval que está teniendo menos oportunidades y sabemos de su profesionalidad y bueno, la primera que ha tenido la ha metido y luego el portero ha hecho una gran parada en el mano a mano. Y bueno, al final eso, la gente que entra va sumando, tenemos un equipo muy completo que todos suman y al final pues eso, tenemos que arrimar el hombro todos y la semana que viene hacerlo el buen punto el de hoy. Era un error, ¿no? Pensar que venir aquí a la planilla se iba a ganar al colista 0-5. Sí, sí. Al final ellos, aunque vayan últimos, también pues tienen sus opciones de poder salvarse. Sabíamos que no nos lo iban a poner fácil y aquí hemos visto sus vídeos, los equipos que han pasado por aquí, por eso les ha costado mucho sacar puntos y bueno, pues sabemos que también es un equipo que aquí en casa se va a hacer fuerte y de cara a toda la segunda vuelta que queda, pues sabemos que van a dañar puntos y nosotros, quedarnos con lo positivo, le ganamos el golaveraje y al final pues seguimos sumando, seguimos creciendo y la semana que viene, pues seguro que con el apoyo de nuestra afición que tenemos ganas, pues sacar los tres puntos. Partidos complicados que, como decías, hay que saber puntuar, hay que saberlos jugar y hay que saber sufrir porque al final ha sido un partido en el que, contándolo en directo, pareció más de fútbol sala que de fútbol. Sí, sabemos también que no ha sido nuestro mejor partido a nivel de crear fútbol, pero bueno, hemos sido profesionales, hemos sido prácticos y creo que el punto es bueno, también pues la lástima de que las que hemos tenido no la hemos metido para adentro y también ellos también, sabemos que han tenido las suyas, Miguel ha estado muy bien, pues defensivamente los once hemos estado muy concentrados para evitar lo máximo que ellos nos hicieran peligro y eso, al final pues eso, quedarnos con lo bueno, Isma y la semana que viene a sacar los tres. ¿Con qué sensación os vais? Pues nada, la sensación es que seguimos creciendo, seguimos sumando, hemos empezado una segunda vuelta sin querer mirar los últimos meses que hemos hecho y creo que vamos con la buena dinámica, este es el camino y sabemos que tenemos que puntuar siempre, si no se puede ganar no pierdas y hoy pues ha hecho eso y al final pues tenemos que seguir así. Dos salidas consecutivas, cuatro puntos, ¿lo hubiéramos firmado al principio? Obviamente, obviamente, lo que pasa es que al final siempre quieres ganar, al final el Alcuyano no se tiene que conformar con empatar, tenemos que ir a todos los campos a ganar y bueno, pues hoy nos ha podido ganar, se ha puntuado, sabemos que es un equipo difícil de batir y la semana que viene nos viene un filial a casa que bueno, desde mañana ya vamos a enfocarnos en ese partido y con la afición que también tenemos ganas, que llevamos tres semanas sin verlos, que nos apoyen, que arrimen el hombro como hacemos nosotros y lo dejaremos todo para sacar los tres puntos.